Hola, Pase Cristo, aquí nos acompaña la hermana Mayelis Y el tema de hoy se llama La misericordia de Dios En Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea No se pierda más, tenga vida eterna Amén, hermana Amén, bueno, desde el principio se oían voces de que existía un Dios Voces ¿Y qué decía la cita bíblica, hermana? ¿El verbo qué? Ah, en Juan 1.14 dice Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Al principio se oía de un Dios Ah, pero ese Dios se encarnó Usó a María como instrumento para nacer Ajá, al principio era simplemente un libro, una lectura como esta Ya después vino Dios y se hizo carne y vino como Hijo también para demostrar su grande amor por nosotros Amén De esa manera Dios mostró el gran amor que sentía por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por la hermana Haciendo esto, mandando a su único Hijo para el perdón De los pecados Unos piensan que son tres dioses en el mismo tiempo Lo que es Espíritu Lo que es el Padre ¿Y qué más, hermana? Lo que es el Hijo Y está Él Él puede estar aquí con nosotros y puede estar en China, puede estar en Corea, puede estar en cualquier lugar Porque Dios es Dios, Dios es Dios Amén Vamos a leer también Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de La Tierra La Tierra Ese es nuestro gran mandato Y me seréis testigos, dice la Palabra de Dios Entonces, nos van a conocer a través de Él A través de nuestro Señor Jesucristo A través de lo que tú predicas Porque nosotros estamos llevando a cabo el mensaje Somos nada más mensajeros Solo mensajeros Pero nosotros somos instrumento de Dios para llevar a cabo el mensaje que es Vivo y eficaz del Evangelio Para atraer las almas para Cristo Para arrepentimiento Y para el perdón de los pecados Amén Claro que sí Hermana, ¿no le gustaría decir su canal para que lo visite? Claro que sí Ya saben que mi canal es Mayeli Sí, soy conocida ahorita por ser polémica en mis videos Pero no te preocupes Todo esto es porque la Palabra de Dios debe estar predicada Como está escrita en la Biblia Porque se tiene que decir la verdad Yo no endulzo a nadie Yo hablo como es Simplemente como está establecido en la Biblia Como Dios quiere que sea el mensaje verdadero Así que bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes Fue un gusto colaborar con la hermana Este video también va a estar en mi canal Me dicen Mayelis Y en Mayelis Sol Matthew Una cosa más No busquen que el Evangelio se adapte a ustedes Sino ustedes adapten al Evangelio que es la verdad Nunca busquen arreglarse ¿Cómo podría decir la hermana? La Palabra de Dios Es que hay algunos que buscan acomodarla a su manera A su manera Un ejemplo claro Es aquellas personas que dicen No, pero no tiene nada de malo que yo tome No tiene nada de malo que yo haga eso Ey Dicen que pecado es embriagarse Pero si tú tomas aunque sea un sorbo de alcohol Estás pecando Pecado chiquito es igual a pecado grandote No hay medida exacta para el pecado Es lo que yo quisiera que muchos entendieran Que no hay medida para medir el pecado Amén Simplemente lo que está escrito eso es Así es Así que muchísimas gracias hermana Por invitarme a su canal Por si no lo sabían Ella es mi hermana de sangre No quiero que le anden criticando Ni diciendo nada Ella es mi hermana de sangre Es Eli Eli Sabatani Así que bendiciones azucaraditas Para cada uno de ustedes Antes antes Y nos su correo Por si quieres que contacten o algo Si quieres que yo haga una colaboración contigo Me quieres decir una opinión Un poquito ruda, ruda, ruda Bueno pues Mándalo a mi correo electrónico Es bonita.lupita Te lo voy a dejar también En el link de acá abajo Así que bendiciones Amén